Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti, no te voy a mentir Voy buscando una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, hasta el cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel alerizarte Y llevarte lentamente donde estemos tú y yo aparte Y si te robaste, te beso la boca Si no quiero tocarte, quítate la ropa Con falta de intención cortes y cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me robó Quítate bien placer, yo no sé tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Eres mi mujer, si yo no le coquete de placer Cada día tengo vida y el poder detener Ahí va El mío va, vamos a ir ¡Gracias! 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 Gracias.